Domingo 30 de marzo, Gran Salón de la Ciudad de México presenta Conmemorando el noveno aniversario luctuoso del maestro Rigo Tobar Bailazo del recuerdo con los grupazos Conjunto Costa Azul de Rigo Tobar Tomy Ramírez y los sonorítmicos El Conjunto Miramar Grupo Los Terrícolas Además, además La Danzonera del Chamaco Aguilar, La Villa del Mar, Los Matanceros, Los López Preventa 40 pesitos, boletos en taquilla Domingo 30 de marzo, Bailazo del Recuerdo en el Gran Salón Por acá nos vemos, no falte